Si la ves, dile que yo no la he olvidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy, que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo Ya no me siento igual que ayer, yo nadie te quiero entender Tú me dejaste solo aquí, dime por qué baby Si la ves, dile que la sigo esperando Dile que me siento bien en tu brazo ¿Cómo dice? Puede vivir sin estar junto a ti Dile que la sigo esperando Dice Dime que hago si no dejo de pensar En el calor de tus abrazos Mi corazón está en pedazos Si la ves, dile que aún yo la quiero Y que yo extraño sus besos Que no aguanto esta tormenta que me mata a fuego lento Y que no, que no aguanto más Con la he dejado de extrañar Dile que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva Si la ves, dile que yo no la he olvidado Y que lloro como un niño Desde que se fue de aquí Díselo Díselo No, no, no Díselo No, no, no No, no, no No, no, no Si la ves Dile que aún la quiero Y que siento que muero Muero Si la ves No, 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 no